Con tristeza supe la vida que pasa No se por que causa no fuiste feliz Como yo en la vida nadie te has querido Yo siempre he vivido pendiente de ti Yo siempre te quise mi prenda querida Yo nunca en la vida me olvidé de ti Pero te prohíben pronunciar mi nombre Yo sé que ese hombre te sela de mí Olvida a ese hombre, échalo al olvido Y tendrás conmigo amor y placer Dime cuando quieres que vaya a buscarte Que yo puedo amarte mucho más que él Hoy yo puedo amarte con amor ferviente Yo puedo ofrecerte lo que él no te dio Yo quiero salvarte, tú nunca le temas A cualquier problema que haya entre él y yo Yo quiero salvarte, tú nunca le temas A cualquier problema que haya entre él y yo Olvida a ese hombre, échalo al olvido Yo quiero salvarte, tú nunca le temas Y tendrás conmigo amor y placer Tú nunca le temas a cualquier problema que haya entre él y yo Yo quiero salvarte, tú nunca le temas En la vida겠다, tú nunca le fingerás Yo quiero salvarte, tú nunca le beso Mira, yo quiero salvo Señor, yo quiero salvarte, tú nunca le lucky Yo quiero salvarte, tú nunca le appreciate Yo quiero salvarte, tú nunca le encantaba Yo quiero salvarte, tú nunca le doy No le appaño que elsweise Ya me alegro en mi действ Ultimate Gracias por ver el video.